Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para hablar de tecnología en profundidad. Yo, sin embargo, voy a intentar hablar muy poco de tecnología, muy poco de TICs, de aplicaciones y de cables. Voy a intentar hablar más sobre personas y sobre pueblos, porque al final las tecnologías son lo que son por lo que significan para nosotros, las personas. Mi charla se llama Superar los TICs en el medio rural. Espero que, según avanza la intervención, entendáis por qué los TICs y no las TICs. Primero, antes de nada, quería hacer una pequeña introducción sobre la Fundación Cerezales Antonino y Cina, para aquellos que no la conozcan. Estamos en un pueblo muy pequeño que se llama Cerezales del Condado y está al norte de la provincia de León. Está a unos 27 kilómetros de la capital y tiene una población de aproximadamente 40 habitantes durante el invierno. Es verdad que luego en verano aumenta, se puede multiplicar hasta por 10 y además que está rodeado de otros muchos pueblos del mismo tamaño, que también se multiplica su población durante el verano. Pero la verdad es que durante el invierno es difícil encontrarse alguien por la calle. La sede de la Fundación está en las antiguas escuelas que están en desuso desde los años 70 y que el fundador decidió remodelar para darles un uso de nuevo educativo y recuperar esa figura educativa que no tenía el pueblo desde hacía muchos años. Son unas escuelas de época republicana que todavía pertenecen al pueblo. De hecho, en el contrato, en los estatutos de la Fundación, existe una cláusula que dice que el pueblo puede recuperar este edificio siempre y cuando la Fundación deje de trabajar para los objetivos para los que fue creada. De manera que el edificio sigue siendo del pueblo. Bien, es una fundación de carácter 100% privado, pero sí que es verdad que nuestra vocación es pública porque intentamos transferir conocimiento a la sociedad y intentamos también, bueno, de hecho todas nuestras actividades son gratuitas. Bueno, justo ahora estamos en proceso de construcción de un nuevo edificio, un edificio más grande, bastante ecológicamente sostenible, energéticamente sostenible y que nos va a permitir hacer todas las actividades que hacemos ahora, continuarlas, pero en un espacio un poco más adecuado a ellas. Vamos a tener un auditorio, una sala de exposiciones, aulas de didáctica, unas salas de ensayo para los músicos, va a tener también un aula de etnoeducación, es decir, un espacio dedicado a cada una de estas actividades que nosotros realizamos ahora mismo en un espacio más reducido y que debido a la afluencia de público que ya vamos consiguiendo y al número de actividades que vamos realizando, pues nos hace falta crecer en ese sentido también, en un sentido también físico. Bueno, nuestras vías de acción son estas tres que aparecen, la música, el arte contemporáneo y la etnoeducación, y a través de esas tres vías de acción intentamos mantener esa figura educativa que decíamos que el pueblo y la zona, en general, la comarca había perdido. Las actividades que nosotros hacemos intentamos huir desde el principio de la idea de evento. Nosotros no hacemos eventos culturales, nosotros intentamos construir ciclos, ciclos de conocimiento, ciclos de actividad, que permitan que se creen grupos de saberes, que permitan generar ese conocimiento pero a través de la colaboración de todos y ir profundizando en esos conocimientos, no quedarnos en un evento, una actividad, un taller y ya está. Entonces, conseguimos de esta manera crear, lo que os decía, grupos de saberes y escuchar al pueblo. Nosotros, al fin y al cabo, somos los últimos en llegar a este pueblo, de manera que no podemos aparecer aquí como un ente extraño e intentar inculcar desde una idea paternalista lo que es la cultura, entonces intentamos al revés, escuchar a los vecinos, aprender del territorio y ver en qué lugares, en qué momentos podemos colaborar y trabajar juntos para crecer, para generar un conocimiento y una riqueza y para intentar también poner en valor todas las costumbres, las artes, la memoria de ese territorio en general. Nuestras actividades, pues muchas se parecen a un laboratorio y depende de quién las mire, se pueden parecer más a un hackerspace o a una sendera de pueblo normal. En concreto, estas fotografías que os muestro son de dos actividades. Una es un taller de Arduino que solemos hacer todos los años, tanto con adultos como con niños. A través de este taller, pues intentamos que los usuarios, los participantes, conozcan que existen alternativas abiertas y neutras para crear proyectos con base tecnológica. En el concreto, en el taller de Arduino, intentábamos que los proyectos que se realizasen allí fueran para intentar introducir la nueva tecnología en el medio rural. Y las otras fotos, sin embargo, son de un proyecto que se llama Herbarium, que estamos realizando con la bióloga Lorena Lozano, que nos está permitiendo conocer las plantas de la zona a través de los conocimientos que tienen los vecinos sobre ellas. Entonces intentamos crear un herbario digital que tenga representaciones artísticas de las plantas, que tenga memorias de esas plantas, recuerdos, poemas, que tenga conocimientos populares sobre los usos de esas plantas, y de manera que se pueda todo consultar a través de internet. Y bueno, es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora. Bueno, y para ponernos un poco más en el tema que nos ha traído aquí, pues antes de nada queremos rescatar un artículo aparecido en El País recientemente, que habla de la densidad de población en las zonas rurales de España. Este artículo se basa en un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza, el Eurostat y el INE, y muestra la grave situación en la que se encuentra la demografía en España. En concreto, el artículo señalaba que en muchas zonas de España nos parecemos a la ponia, en cuanto a densidad demográfica, no solo por el frío, sino también por la caída en la población y el envejecimiento de la misma. En concreto en Castilla y León, pues esta situación es muy grave. Así que bueno, nosotros desde aquí creemos que es necesario reclamar una mayor implicación de las administraciones para que la alfabetización tonológica y las TIC, Internet, el acceso a esa sociedad de la información, llegue en igualdad de condiciones al medio rural. Porque es un paso mínimo que creemos que tiene que existir y que va a existir gracias a las administraciones o a pesar de ellas. Y esto lo muestra este gráfico, ¿no? Existen plataformas como wifi.net que están ya bastante avanzadas. Esto es un gráfico del número de usuarios que ha habido a lo largo de los años y vemos que el crecimiento es exponencial y esto refleja que... Bueno, es una plataforma, lo voy a explicar, es una plataforma que sirve para hacer llegar la Internet, las conexiones de Internet a lugares donde no llegan. Es una plataforma abierta, colaborativa y neutra que permite crear esos caminos que están rotos de alguna manera y que no permiten llegar. Cada vez que una persona se conecta a Internet, favorece la conexión del siguiente. Entonces, bueno, existen alternativas, pero es verdad que aún así creemos que la administración ahí debería implicarse de una manera más efectiva para que lleguen las conexiones al medio rural. Porque, ¿cuál es la situación que tenemos? Pues la que veis en la pantalla. Entonces, ¿sabéis? Hace casi 20 años que llegó Internet a España. Están las compañías ahora mismo anunciando velocidades de conexión de hasta 100 megas y esto es a lo que podemos aspirar nosotros en el medio rural. Una velocidad máxima de 10 megas. De bajada se quedaría en velocidad real de 7 y de subida tenemos menos de un mega. Así que os podéis imaginar cómo son los tiempos, ¿no? Por si no os lo imagináis, tengo un ejemplo visual. En el tiempo en el que llega el herrero a Cerezales y monta a una de las vacas en el potro. Tenemos vacas en la fundación. Monta a uno de los bueyes o las vacas en el potro. Le cambia los zapatos, monta al segundo. Le cambia los zapatos, monta al tercero. Y termina con ellos y se vuelve a su casa. Y nosotros todavía estamos subiendo nuestro vídeo a Vimeo. Bueno, aprovecho para contar que si tenemos vacas en la fundación, las tenemos porque es una de las políticas culturales que hemos adoptado desde el día uno. Es una raza pardoalpina que está en peligro por las leyes del mercado. Está muy castigada por las leyes del mercado. Porque no se les permite a los ganaderos tener explotaciones pequeñas de este tipo de animales. Entonces nosotros hemos adoptado a estas vacas como símbolo de alguna manera y como política para también, bueno, nosotros desde el principio nos relacionamos con los no humanos, como diría Bruno Latour, de una manera que ellos tengan la misma relación con las actividades que nosotros. Las actividades que catalizan los animales, los no humanos, son igual de importantes que las que catalizamos nosotros. Y eso lo estamos reflejando en nuestros archivos, nuestras herramientas de gestión reflejan esta realidad que queremos imponer allí. Bueno, tenemos otras alternativas tan viables como la que veis, que sería llevar la fibra óptica por nuestra cuenta hasta Cerezales, hasta la fundación. Como comprenderéis, es un presupuesto el que nos ofrecen prohibitivo. Si lo es para nosotros, imaginaos, para un vecino de Cerezales o del pueblo de Alado, pues como podéis comprobar, una cuota mensual de 1.500 euros y una cuota de alta de 15.000 euros pues no es algo que todo el mundo se pueda permitir. Y las previsiones de que las compañías la traigan, la fibra óptica, igual que está pasando en las ciudades, son totalmente irreales. De momento no nos dan esas previsiones. Entonces, bueno, la comercial que vino el otro día a Cerezales dijo que eran unos precios de ganga, pero no sé, yo no lo veo. Bueno, nosotros nos aproximamos a las TIC desde tres puntos de vista. Nosotros comunicamos nuestras actividades a través de las TIC, pero no solo a través de las TIC, porque en el medio rural en el que estamos y con la falta de alfabetización digital que existe allí, pues a veces lo más efectivo y lo ideal, y además nos gusta, es acercarnos a la casa de cada uno de los vecinos, llamar a la puerta y explicarles la actividad que vamos a realizar, el ciclo que vamos a empezar. También los carteles, bueno, pues las formas más analógicas al final son muy efectivas allí. Pero bueno, aún así tenemos nuestra página web. Tenemos una web 3.0 que intentamos no utilizar como mero escaparate de nuestras actividades, sino un poco, como decía Daniel García Andújar, pues intentar que la web sea una institución en sí misma, con unos contenidos propios, y en la que no se trate solo de difundir, sino también de relacionarnos con los participantes. Después, bueno, tenemos un departamento de comunicación on y offline, con toda la relación y la creación de contenidos audiovisuales que ahora creemos que son necesarios, la creación de contenidos audiovisuales, contenidos transmedia, como bien contaba Javier Balbuena, y bueno, trabajamos en esto. Además, nos esforzamos por formar críticamente a nuestro público en el uso de las nuevas tecnologías. Les enseñamos herramientas como sextafeira.net, que es una colaborativa que se creó en Asturias para facilitar el acceso a Internet en aldeas pequeñas de Asturias, que ya sabéis que están como muy dispersas en el territorio, y muchas veces muy poco accesibles y en las que el cable de Internet no llega directamente. Entonces, a través de esta cooperativa se puede ayudar a gestionar esas conexiones que la administración nos lleva y que son alternativas libres, neutras y abiertas. De esta manera se facilita el acceso a la sociedad de la información en la que se supone que estamos. También nos dedicamos a la formación crítica del público a través de talleres, talleres que utilizamos con herramientas de tecnologías libres, open source. Uno de ellos es este taller de Maypi. Voy a poner algunos ejemplos. El taller de Maypi es una herramienta que sirve para crear mapas de contenidos de forma colaborativa. Entonces, en el caso del taller que hicimos uno de estos veranos en la Fundación, los niños crearon tres mapas diferentes del pueblo de Cerezales. Uno con cosas que les gustaban, cosas que molan, se llamaba. Otro con cosas que se encontraban en ellos, objetos encontrados en ellos, y lo que se podía crear artísticamente con esos objetos. Y el tercer mapa era el mapa utópico de Cerezales. Era lo que ellos echaban en falta y lo que ellos querían que fuera el futuro en Cerezales. Y lo iban situando en el mapa. Y el resultado era curioso porque los niños estaban 16 horas pegados a la pantalla del móvil, sin embargo, echaban en falta también otras cosas analógicas de las que también carecen en el pueblo, como unas porterías, por ejemplo. Otro taller que hemos realizado es el que hicimos con el colectivo La La Lab, que es un colectivo que se dedica a estudiar las conexiones entre espacio público y nuevas tecnologías. Las transformaciones que estas nuevas tecnologías pueden aportar en ese espacio público. Y con ellos hicimos una especie de gincana cinematográfica. El taller consistía en ir por el pueblo grabando una película creada por los participantes y después cada escena se geolocalizaba en el pueblo. De manera que el espectador, para poder ver la película, tenía que ir con su dispositivo móvil a las localizaciones donde se habían rodado las escenas, y de esa manera se activaban en su teléfono. O sea, no podía verlas si no iba al sitio donde se habían rodado. Y bueno, importante para nosotros también desde el comienzo, y que adoptamos como una política cultural más, es la utilización de licencias Creative Commons. Todos nuestros contenidos, tanto los contenidos curatoriales, como los vídeos y las fotografías que subimos, como los textos que aparecen en nuestra web, todos los contenidos son Creative Commons. Esto nos parece esencial para generar riqueza, para generar desarrollo, para contribuir a ese desarrollo, y para al final transferir ese conocimiento, que es uno de los pilares de la formación. Y otra de las maneras que tenemos de aproximarnos a las nuevas tecnologías, es a través de un programa de financiación del trabajo de artistas e investigadores. Tenemos un programa que consiste en que, bueno, nosotros estamos alertas permanentemente al trabajo de artistas e investigadores, que pueden estar desarrollando un proyecto acorde a nuestros objetivos, y en ese momento nos ponemos en contacto con él, y al contrario que una beca en la que la institución dice que tienes que realizar este proyecto, nosotros intentamos colaborar con él, financiando parte del tiempo que va a dedicar a ese proyecto. Entonces, algunos de los proyectos que más asociados a las nuevas tecnologías están, porque hay algunos que no lo están tanto, pues son los que voy a contar ahora. He traído una selección de ellos para que los conozcáis. Bueno, ya os adelanto, Javier Balbuena, que íbamos a hablar de territorio archivo, porque colaboramos desde hace dos años con ellos, con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en este proyecto. Es un proyecto que está en curso totalmente. De hecho, como decía Javier, el viernes se inaugura una exposición en Peñaranda de Bracamonte. Es un proyecto que iniciamos nosotros en el 2011 con la colaboración de Chus Domínguez, un realizador audiovisual especialista en temas de no ficción. Con él desarrollamos este proyecto que consiste en leer, en aprender a escuchar el territorio a través de fotografías y vídeos domésticos de los habitantes de la zona. En un principio fueron los seis pueblos de los de la comarca, de Cerezales y otros cinco pueblos. Y luego se expandió a otro pueblo más, Lugán, con la colaboración de otro artista, con Ismael Aveleira. Y después se expandió y se está replicando en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Bien, este proyecto tiene diferentes activaciones. Las activaciones nosotros le llamamos a las aperturas al público, las formas de apertura al público. Ha tenido muchas, desde una página web, donde se pueden consultar todas las imágenes que se han recogido, hasta una exposición en nuestra sala de exposiciones, hasta un libro que se acaba de publicar con el mismo nombre, de territorio archivo, y que recoge toda la metodología de trabajo, además de casi mil fotografías recogidas durante todos estos años. Y la página web es una de las activaciones más importantes y de las primeras que se realizaron del proyecto. Es una página web que permite, lo más interesante es que están recogidas todas las fotografías que se han recopilado durante este tiempo, y ahí van asociadas todas con un audio. En este archivo de audio se puede escuchar lo que el conservador doméstico, que es la persona que ha donado de alguna manera esa fotografía, pero que la custodia en su casa, el conservador doméstico habla sobre esa fotografía y cuenta la historia que le viene a la cabeza, lo que ocurre en la foto, quiénes están, por qué están ahí, y luego ya lo que le venga. Entonces, a través de esta página web se pueden escuchar todas estas historias. Es un proyecto que, como os decía, gracias a los diálogos que hemos establecido con los habitantes de la zona, nos ha permitido acercarnos, conocerles, y lo que decía al principio, nosotros somos los últimos en llegar, así que tenemos que aprender de todo lo que ha ocurrido en el pueblo, de todo lo que pasa, de las relaciones, de quién es este, de quién es el otro. Entonces, este proyecto ha sido como un punto de partida para todo eso. Ha sido para nosotros muy enriquecedor, y yo creo que para los habitantes y todos los conservadores domésticos que han participado también. En estas imágenes se puede ver una escena de la inauguración de la exposición. En la exposición no estaban colgadas todas las fotografías que aparecían allí, sino que estaba reflejado el proceso de trabajo, los documentos que reflejaban ese proyecto, además de que se podía acceder a través de Internet al archivo. Entonces, era muy emotivo ver las caras de los vecinos que podían, allí en la sala de exposiciones, escuchar las voces de sus parientes, escuchar las voces de sus abuelos, ya fallecidos o no, reencontrarse en ese punto de encuentro que fue la Fundación durante esos meses, reencontrarse con gente que se había casado y se había ido al pueblo de al lado, y a lo mejor hacía muchos años que no se encontraban, volver a hablar sobre historias que les unían, y eso fue emocionante para ellos y muy enriquecedor para nosotros, que aprendimos mucho del territorio, que de eso se trataba. Gracias. Estas son imágenes de las entrevistas que hacía Chus Domínguez con los vecinos cuando le hablaban de las fotos, y él lo grababa para después asociarlo a cada imagen en el archivo digital. También hay vídeos domésticos en Super 8. Esto es un filandón. Otra de las acciones que hemos hecho con Territorio Archivo es reuniones allí en la sala de exposiciones alrededor de las fotos para hablar sobre ellas. También colocamos estas balizas en algunos puntos del pueblo donde sucedían algunas fotos y al pasar por allí se reproducía el audio que las describía. Gracias. 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 Y bueno, como os decía, el proyecto sigue en curso. Ahora quedan por delante varias activaciones que van a suceder en Peñaranda y ya no en Cerezales. Nos vamos a ir todos a Peñaranda a ver cómo ha sucedido todo allí. Y bueno, esto en cuanto a Territorio Archivo. Otros proyectos de nuestro programa de producción de artistas e investigadores es el que estamos realizando ahora con Álvaro Láiz. Álvaro Láiz es un fotógrafo documental que se especializa en zonas de conflicto y zonas que están poco atendidas por los medios de comunicación de masas. y nosotros pues estamos trabajando con él en un proyecto que se llama El Cazador que consiste, bueno, tiene varias fases. La primera de las fases es un diario de viaje que se puede consultar a través de internet y que se puede seguir, o sea, el espectador puede seguir ese viaje a través de sus fotografías y a través de los textos que él escribe semanalmente. Es un viaje por el extremo oriente ruso que trata de documentar unas zonas rurales en contacto directo, en convivencia con el tigre de la Amur un tigre que está en peligro de extinción y quiere documentar a través de sus fotografías esas historias y esas tensiones que se generan por esa convivencia. Entonces, a través de esta web, bueno, el proyecto va a continuar, no se va a quedar en un diario de viaje online sino que va a tener otras fases. Además, acaba de recibir el apoyo de la agencia Magnum para continuar con el proyecto. Un apoyo económico y además un apoyo de un mentor de la agencia que le puede orientar en la realización del proyecto. Entonces, bueno, también va a tener bastante repercusión y es un proyecto interesante porque además, aunque parezca que Rusia está muy lejos de lo que podemos hacer en Cerezales, en realidad tiene una conexión en cuanto a que también son zonas rurales que nos pueden aportar información sobre cómo son los otros lugares para no quedarnos solo con lo nuestro, intentar tener un poco de amplitud de miras y además pues existen cosas muy similares allí como por ejemplo el tema de la defaunación. Eso ocurre también en Cerezales. Otro proyecto también relacionado con las nuevas tecnologías es uno que acabamos de empezar con Daniel García Andújar, que es uno de los artistas que trabaja de forma más crítica con estas tecnologías. Es un proyecto que su intención es crear una red de bibliotecas personales distribuidas en el espacio, en el territorio y relacionados con el medio rural. Entonces, todos los participantes de este proyecto podrán ser bibliotecarios de alguna manera, clasificar sus bibliotecas de la manera que ellos crean conveniente, elegir qué títulos van a introducir en esas bibliotecas, introducir los metadatos que ellos desean y de esta manera crear una biblioteca más rica, que nos permita tener una visión de las opiniones y de los valores y de todos los vecinos también que quieran participar en el proyecto. Se va a realizar a través de una herramienta libre que se llama Calibre y que permite compartir bibliotecas y compartir y clasificar esas bibliotecas de una manera personal. Ya fuera del programa de producción de artistas e investigadores tenemos otras plataformas para intentar dar información y divulgar información sobre el uso de nuevas tecnologías. En concreto, practicable.cc es un blog que tenemos en Wordpress que nos permite hablar sobre el uso de tecnologías como la impresión 3D o Arduino o Raspberry Pi cómo pueden ser introducidas en el medio educativo cómo pueden aportar a la educación de los jóvenes y entonces conversamos con agentes que están especializados en este tema les realizamos entrevistas colgamos artículos de divulgación y también informamos sobre los talleres que nosotros realizamos con esas tecnologías. Es una plataforma más que tenemos y que nos permite tener visiones diversas e intentar de una manera crítica abordar el tema de las tecnologías y su introducción en el aula. Como veis nosotros los condicionantes que vemos en el medio rural son de dos tipos por un lado los infraestructurales y por otro la brecha sociotecnológica nosotros desde la fundación aceptamos como reto lo que supone trabajar en el medio rural y con comunidades rurales y lo aceptamos como reto introduciéndolo como una de nuestras políticas culturales iniciales pero necesitamos el apoyo de las administraciones para hacer llegar la alfabetización y la tecnología al mismo nivel al que está llegando a las ciudades. Entonces a partir de esas bases sí que hemos conseguido la consolidación de ciertos mínimos que consideramos que son importantes como son la estabilización de una población joven flotante que es partícipe de nuestras actividades hay muchos niños en el pueblo especialmente en verano y prácticamente todos el 90% de los niños han pasado alguna vez por alguna de las actividades que realizamos nosotros. Entonces bueno nos parece importante fijar esa población en el medio rural. También hemos conseguido apoyar los negocios locales el bar y la tienda de Cerezales han podido seguir funcionando en alguna medida gracias a que nosotros estamos allí. También se está pensando en la creación de una casa rural es decir las recompensas económicas también van a tener lugar en la zona. Y además tenemos un programa de pedagogía situada que nos va a permitir bueno nos está permitiendo relacionarnos con los centros educativos de la zona de continuo. Tenemos un programa con el CRA con el Colegio Rural Agrupado tenemos programas con los colegios e institutos de Boñar que es el pueblo más grande y más cercano a Cerezales y tenemos un programa con personas con discapacidad que vienen del centro Asprona vienen una vez al mes y realizamos actividades con ellos para afianzar ciertas habilidades. Así que bueno por concluir creemos que hay que cambiar un poco la idea de rentabilidad especialmente en el mundo rural hay que centrarse en una rentabilidad social olvidar la rentabilidad económica especialmente a corto plazo a largo plazo seguro que esa rentabilidad social tendrá una una repercusión en la economía pero hay que cambiar un poco ese chip hay que hay que intentar bueno nosotros consideramos que nos queda un largo camino todavía por recorrer para conseguir ser un caso de éxito en este caso y bueno así es como superamos los TICs en el mundo rural gracias gracias gracias